Hola, soy Dory Loli y este es mi verano acústico. Al fin llegó el verano. Y como siempre, esto significa mi verano acústico. Ese año quise hacer lo distinto, quise llevarlos a una experiencia de picnic con cupcakes, frutas, invitados... En fin, una aventura musical. Bueno, estoy aquí montando esto y levanté la vista y de pronto vi todo lo que estaba pasando, las personas que estaban llegando, cómo se estaban acomodando, cómo el sueño cada día se hace más real. Y no les puedo mostrar que estoy llorando porque no quiero arruinar mi maquillaje. Pero en palabras finas esto está muy... brutal. Fuerte, 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 que yo por ti me atrevo a aventurar contigo, perderme, 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 y no nos puedo nunca encontrar. Es que yo te pienso, 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 más de lo que puedo respirar. En este mar de rosas, 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 no te voy a naufragar. Hola, somos las cejas de Frida, mi nombre es Nicole, Jenny, Shakira. Venimos del área oeste de Puerto Rico acá a compartir con ustedes en el verano acústico. Gracias a Dori por la invitación. Es nuestra primera vez en San Juan también, así que vamos a compartir aquí con la gente de San Juan. El día está brutal, así que estamos pompeadas, súper pompeadas. Esto va a estar súper bueno, así que gracias a Dori, gracias a la gente que está aquí, que vino a vernos y a escucharnos por primera vez. Así que un beso. Saludos. Saludos. ¡Saremos! ¡S journal! Luaw District. ¡Suscríbete! 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 entre los dos y tu dejo verte a besos en mi habitación no perdamos más el tiempo que esa noche se los dos que esa noche se los dos ¡Hey! ¡Hola! Nosotras somos una Mi nombre es Milly Y yo soy Brigitte Hoy estamos bien contentas de estar participando en este verano acústico de Dory Loli Estamos súper bien contentas de esta experiencia y estamos aquí compartiendo con todo el mundo y está espectacular Estamos tipo picnic Sí, nos encanta El día está espectacular Está precioso mi gente Búscanos en las redes sociales Una Música Una con doble N U-N-N A Música En Facebook, Instagram, YouTube, Twitter En todas las redes sociales Así que borran la voz mi gente Gracias Dory Loli por la invitación Y ya verás que mira ¡Vamos a pasar de show! ¡Muah! Está fresquecito el día Lo dicho Y eh, pa' ti, contigo me quiero quedar, oye que si me atrapas, baby, si me atrapas, baby, siéntate un poquito más. Y eh, estoy eh, pa' ti, mi pegadito suavecito aquí, oh, oh, quiero contigo todos los días del año, te digo, oh, oh, quiero contigo una noche más. Y oh, 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 decirte cosas al oído cuando estás conmigo, oh, 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 te necesito cada día más. Oye que si me llamas, baby, si te puedo contestar, yo estoy bien pa' ti, contigo me quiero quedar, oye que si me atrapas, baby, siéntate un poquito más que yo estoy bien pa' ti, mi pegadito suavecito aquí. Me llena el corazón de estar otro verano con ustedes y mucho más ahora en esta versión picnic de mi verano acústico. Gracias a los chicos desde el aire Bajare que hicieron posible que nuestra canasta fuera espectacular con estos cupcakes que a todos de verdad que nos encantó. Por supuesto también a las chicas de las cejas de Frida y a Una, que sin ella la velada realmente no hubiera sido lo que fue. Me huele que este verano va a ser mágico. Tal vez mañana salga otro sol, tal vez mañana griten más que hoy. Y digo más y no sé cuándo tendré la fuerza y el valor para parar y volver a comenzar desde cero. Hoy me encanta como ustedes me han seguido, qué rico. Oye, gracias a todos por estar aquí. Seguimos con la gira todos los domingos, así que pueden ir a mi página de Facebook. Y ahí están todas las fechas. Pa' que no se pierdan ninguno. Así que chicas, ¿cómo dicen? No, 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 no. ¡Gracias!